Estamos con William William, va con César de Quindío Anturero. Estamos en Buenavista Quindío, te voy a hacer un chequeo de seguridad de cámaras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Listo, William. Cuando te digas un dos tres, vamos a empezar caminando fuerte. Si te digo correr, corre. Caminar con fuerza, un dos tres, vamos. Corre. Ahora sí, corre. Te acuestaste atrás. Te acuestaste atrás. Duro la rodilla al pecho, la rodilla al pecho. Eso. Muy bien. Vas a los brazos atrás. Eso, William. Mira, William. Armenia. Sí, Armenia. Bueno, ahí está. Hace de otro. Y Barcelona. Aquí detrás de este parapente. Mira el hueco. Mira para atrás. Mira también. Bien, mamá. Vamos a colaborar con la cámara. No va a salir. Vamos. 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 Chiquito en la vista. ¡Vamos! 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 ¿Qué tal, Willi? ¡A cómo va? ¡Vamos! 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 Pase de la Rollo Para arriba, hacia el pueblo Camelian Camelian Subuck Muy bien William Es izquierdita y relajas derecha Es muy relajado ¿Qué tal William? Muy suave ¿Te gustó? ¿Valió la pena? ¡Qué bacano William! Estamos bajitos, ya me encargo yo Vaya, ahora hay el video para aterrizar Aquí al frente, al frente, ¿dónde está? ¡Ah, mira! ¡No, no sus piernas! ¡Oh, mira! ¡Ahí está llegando mal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!